Y esos hombres que te miran, que parecen visigodos Mucho músculo, poco cerebro y luego lloran como todos Y esos hombres que te miran, que parecen visigodos Mucho músculo, poco cerebro y luego lloran como todos Luego lloran como todos Y esos hombres que te miran, que parecen Hammer y luego lloran como todos Solará el toque, I got some gold in the tank Oh, my man is up here Oh, no gasto en bote Oh, she's one my son, yeah Oh, la quiero yo, yeah Oh, puta que fue, yeah My man is up here Y el hombre que camina Oh, no veo que te mira Lo mataría todo Callante, no, no, no montes el show Ella es la mejor, yo algo no he dicho Tú eres del montón, tú eres tu mojón Loca mogollón Hasta otra Loca de estos brazos cada piazo loca Si yo mujer, no vemos boba No pares y quiero en Apolo Tú te quedas sola No me digas pollas Solo pa' mi squad, videojocs y vines O no parles y querés cancines No DOWN ции Yaven ¿Por qué te quedas? Si, entonces la vuelta Está el씨 Gracias por ver el video.